Con el co-patrocinio de COO Lechera, la de toda la vida Con el mismo sabor y calidad, ahora con nueva imagen FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins, tan tuya como el vallenato Presentamos El reportero del campo Hecho por gente que vive, piensa y cree Que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Jr. El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo agropecuario, televidentes de Colombia Este es su programa El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Hoy nos encontramos ubicados en la ciudad bonita de Colombia Bucaramanga, la ciudad de los parques Aquí se realizó la reunión anual de FEDEPALMA La reunión técnica donde se presentan experiencias de diferentes regiones de Colombia Bienvenido FEDEPALMA y CENIPALMA Lideraron la reunión técnica nacional de palma de aceite Edición número 15 Realizada en la ciudad de Bucaramanga Evento emblemático del sector En el que confluyeron los conocimientos, la innovación Y las experiencias de los productores Y equipos técnicos de las regiones palmeras En un momento neurálgico en el que todos deben contribuir a generar soluciones y nuevas oportunidades Resulta fundamental aportar ideas y aunar esfuerzos con visión de corto, mediano y largo plazo La palmicultura enfrenta una compleja coyuntura económica Que se acentúa e impacta más en países tomadores de precios como Colombia Sin embargo, no se puede perder de vista que este es un negocio de largo aliento sujeto a ciclos En el que la clave en gran medida es la persistencia La investigación y desarrollo del sector palmero en el país Fueron el propósito fundamental de este encuentro Que siempre es determinante para mejorar las expectativas de la agroindustria Las perspectivas globales de mediano y largo plazo para el mercado de aceites y grasas Siguen siendo muy positivas En la medida que las proyecciones de la demanda por alimentos Ratifican una tendencia creciente Impulsada primordialmente por el mayor consumo de los países en desarrollo Donde los aceites y grasas continuarán aumentando en la próxima década Hacemos un balance muy positivo No solamente en la cantidad de gente que participó La gran variedad de temáticas Sino también la aplicabilidad de todos los mensajes Que se llevaron a esta reunión técnica A pesar de que el sector está pasando por un momento difícil En cuanto a precios, en cuanto a rendimientos Hubo una gran asistencia En buena medida también por el enfoque que logramos poner en esta reunión técnica De sostenibilidad y de eficiencia en procesos Eficiencia en procesos buscando optimizar ese uso de recursos Y que así también en tiempos difíciles tengamos una actividad altamente rentable Uno de los primeros puntos a resaltar Es el cambio de la centralización de la misma reunión técnica Veníamos siempre realizando una reunión técnica en Bogotá Donde de pronto no era tan asequible para mucho personal El hecho de estar en Bucaramanga, conocer una nueva ciudad De pronto yo creo que ha permitido Y es por lo cual hay una mayor asistencia Entonces se hacen más cerca las zonas Está más cerca la costa Está más cerca la zona del Magdalena También la gente de los Llanos Entonces yo creería que es un sitio muy estratégico Y fue una muy buena elección iniciando con eso Se desarrollaron módulos temáticos Que se enfocaron a prácticas para mejorar la eficiencia En distintos procesos Como labores del cultivo Procedimiento de cultivadores híbridos Nutrición y manejo del agua Control de enfermedades y tecnología en plantas de beneficio Estos espacios han tomado fuerza En zonas donde la pequeña palmicultura Se está fortaleciendo Por primera vez realizamos esta reunión técnica En una ciudad palmera, Bucaramanga Y no en Bogotá Eso también hizo que tuviéramos Una gran cantidad de palmiculturas a pequeña y mediana escala Y por supuesto mucha participación De la zona central Santander y Cesar Y Norte Santander Hablamos de más de mil personas que asistieron a este evento Más de 60 conferencistas Y un programa muy completo Pasando por todos los diferentes procesos productivos Que tiene la palma aceite Hablamos de temas de plagas y enfermedades Hablamos de temas relacionados con el manejo del suelo y agua Está toda la parte genética Y por supuesto una dedicación de una sesión Al tema de los cultivares O por G Y también una sesión mirando mucho toda la parte de eficiencia económica Y optimización de los procesos productivos Muy bien, excelente La verdad compartiendo todas las experiencias Se aprende muchísimo día a día Se implementan nuevas labores, nuevas prácticas de proceso Con el fin de ser más productivos, más eficientes, más rentables La palma de aceite en Santander es un sector muy importante Que le aporta muchísimos recursos Genera empleo Y este evento donde tenemos más de mil cien personas Estamos mostrando una estrategia Que es la formación continua especializada Donde el SENA cofinancia hasta el 80% Para este tipo de eventos Para atraer expertos nacionales e internacionales Para generar conocimiento Los productores compartieron los adelantos más relevantes En términos de investigación Y sin duda alguna La Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite Senipalma Que cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero Es el referente que trabaja con los cultivadores Para poner a disposición los servicios que el sector demanda Como por ejemplo el manejo fitosanitario La pudrición del cogollo sigue siendo nuestro problema principal Afectando muchas zonas Y especialmente en este momento el Magdalena Donde estamos viviendo una situación de epidemia Y en la parte oriental Además de tener afectaciones por pudrición del cogollo Que bajan nuestra productividad Estamos también enfrentando la marchitez letal Estos dos temas también conforman el grueso De una sesión de un día completo En donde mostramos los diferentes avances En cuanto al manejo de esas enfermedades En cuanto a experiencias de empresas Que hacen un buen manejo preventivo y curativo Cuando eso es viable Y así mostrando para el público en general Unos ejemplos a seguir Eso significa que el trabajo que estamos haciendo nosotros De Senipalma En acercarnos a los productores para que mejoren También recogemos eso Y lo traemos a un escenario como este Donde permitimos de que haya ese intercambio De experiencia, ese diálogo de saberes Y demostrar que el sector está generando conocimiento De que el sector está generando tecnología Que permite estar en unos niveles de producción Muy satisfactorios y competitivos Pero esa producción también Como lo decíamos en el lema de nuestro evento Sostenibilidad y eficiencia en la palmicultura colombiana Debe ser realizada de forma sostenible Cumpliendo con estándares nacionales e internacionales De respeto por el medio ambiente De respeto por las personas que trabajan en el sector Y también generando unas condiciones de ingresos Que mejoren la calidad de vida integral de la palmicultura Coolechera, la de toda la vida Los invita a unos mensajes importantes En el reportero del campo Clasificados en el reportero del campo Feria ganadera y equina Grado A de Sabana Larga La vitrina vendedora por excelencia 22 al 24 de noviembre En el Coliseo Rafael Barbo González Organiza Fundación Corporación de Ferias del Atlántico Apoyan Gobernación del Atlántico Asoganorte, Fedegán Fondo Nacional del Ganado Asocebú, Asoequinos, Coolechera y Clarence Entre otras entidades Los esperamos El camino del desarrollo y la paz Un gobierno participativo con buenos resultados Ejelflaresguir, Gucerá, Brahman y Cruces F1 Con la genética de ganadería Río Grande Estarán a su alcance El viernes 15 de noviembre a las 4 de la tarde En Subazar Bosconia Subazar S.A. Y Río Grande Unidos por una misma pasión Informes 312-621-7205 Hacienda San Pablo La despensa productiva del doble propósito Venta de toros Novillas Vacas paridas doble propósito Guir y Brahman rojo Venta de semen con despacho a todo el país Hacienda San Pablo En Corozal Sucre Séptimo encuentro de Cebuinos y sus cruces Excelentes lotes para remate Brahman, Guir y sus cruces Viernes 15 de noviembre Subasta Subamás Magangue Bolívar 3 de la tarde Organiza Coga Sucre ¡Qué buena base! Clarence trae para ti un nuevo producto Leche en polvo Deliciosa y al mejor precio Disponible en tu tienda más cercana Y en los puntos de venta Clarence Tan tuya como el vallenato Ingeniería y laboratorio Solo diésel Borja Reparación de bombas de inyección Inyectores y turboalimentadores Mecánica, diésel y escáner Para todas las marcas de vehículos Calle 61, número 4338 En Barranquilla Teléfono 314-7033-191 Respetar su biodiversidad Valorar las acciones socialmente responsables Encontrar en cada rincón Gente que nos inspira Mejorar día a día para crecer Eso es orgullo zamario DABON Federación Colombiana de Ganaderos Pedecán siempre 55 años Como el gremio cúpula De la ganadería colombiana Subacosta La subasta líder en la costa Su tradicional subasta En Cartagena Los jueves En el Coliseo Fulgencio Segrera 4 de la tarde Y ahora Su nueva subasta En Arjona Bolívar El primer martes de cada mes 3 de la tarde Te esperamos Que en su casa Nunca falte El suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro Del vallenato Clarence Tan tuya Como el vallenato A mi también me gusta Bonga Pruébalo en kiwi y fresa Guayaba piña Mango maracuyá Fresa maracuyá Y citrus punch La bebida de frutas refrescantes Que no te puedes perder De venta en tiendas Y supermercados Colechera En familia El sabor de la leche Más rica de la costa Es colechera Encuéntrala en bolsa Larga vida Y caja En presentaciones Entera Descremada Y deslactosada Colechera En familia Cooperativa de Servicios Públicos De San Ángel Magdalena Agua Alcantarillado Y aseo Para el municipio Y sus corregimientos Por una mejor calidad de vida Luis Cantillo Lindado Gerente Copser San Ángel Mundo mejor Feria Ganadera Feria Ganadera y Equina Grado A De Sabana Larga La vitrina vendedora Por excelencia 22 al 24 de noviembre En el Coliseo Rafael Barbo González Organiza Fundación Corporación De Ferias del Atlántico Apoyan Gobernación del Atlántico Asoga Norte Fedegán Fondo Nacional Del Ganado Asocebú Asoequinos Colechera Y Clarence Entre otras entidades Los esperamos Municipio de Sabanas De San Ángel Departamento Del Magdalena Gran despensa Agropecuaria Nicolás Pesano Alcalde Pensando en grande Por el bienestar De nuestra región Panadería Viscopan Donde el pan Sabe mejor Disfruta de la gran variedad De panes que tenemos Con bebidas Bien heladas Te diseñamos La torta Para tu cumpleaños Con figuras personalizadas Comparte tus mejores momentos Con familiares Y amigos En nuestro salón climatizado Panadería Viscopan Agradece a su clientela Por la preferencia Estamos ubicados En la calle 19 Número 1802 Bosconia Cesar Lácteos del Cesar S.A. Clarence Tan tuya Como el Vallenato Los invita A seguir viendo El reportero del campo Este es un programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Y seguimos aquí En Bucaramanga En la reunión técnica De Pérez Palma En el fondo Pueden ustedes observar El monumento A la hormiga culona Uno de los símbolos De esta región Se resaltó la importancia De los feromonas Que son compuestos orgánicos Que sirven para la comunicación Entre individuos De la misma especie Y sirven para las trampas Que controlan el picudo Que produce enfermedades En la palma de aceite Son biológicamente activas En cantidades muy pequeñas E inducen a cambios En el comportamiento De los receptores Una herramienta importante Para el manejo Del rincóporus palmaro El picudo de la palma Es la instalación De los trampeos Que son además De recomendado Obligatorio Porque son parte De la resolución De control de plagas De control oficial De parte del ICA Estas trampas Fueron diseñadas Para que fueran Bien efectivos Y un elemento central De esa plaga Es una hormona De agregación Es una especie De aroma Que atrae Tanto machos Como hembras Desde ciertas distancias Y es sumamente efectivo Para el monitoreo De la plaga El cambio climático Se afianzó Como el gran desafío Toda vez que Los comportamientos Del clima Son imprescindibles Y varían De manera súbita Hay zonas Con pluviosidad Muy alta Y en los registros De Senipalma Este es un año Muy húmedo Escenario Que no se presenta En otras regiones Donde hay bajas lluvias Y hace vital El manejo del agua La parte hídrica En Palma Es uno De los dos Grandes elementos Que necesita la palma Para tener Una altísima productividad Es agua Y fertilización En Colombia Como ustedes saben La palma Está ubicada En cuatro grandes zonas Pero la zona Donde tenemos Más estrés hídrico O la necesidad De más agua Es la zona norte Y parte De la zona central En el caso De Tumaco Y en el caso De los llanos orientales Pues tenemos Unas precipitaciones Diferentes Durante más tiempo En la zona norte Recientemente Se logró Un proyecto De regalías Con La gobernación Del Cesar Y donde Se va a profundizar Los trabajos Para ser Mucho más eficientes En el manejo Del agua Para la palmicultura Indudablemente En la zona norte Y en todo el mundo Hemos visto Que el cambio climático Está afectando Fuertemente La productividad En los últimos años Hemos visto Una tendencia Muy fuerte En la disminución De la disponibilidad De aguas lluvias Y pues obviamente Tener esas alternativas Eficientes De uso Del agua Que permitan Mantener El cultivo De la palma De aceite Sostenible Desde este punto De vista ambiental Y también económico Pues es fundamental Para nosotros Tener esas respuestas Esos elementos Para los palmeros Para contrarrestar Estos comportamientos Hídricos Y un mejor manejo De la productividad Funciona un centro Especializado Que es el Palmar De la Sierra En el departamento Del Magdalena Se pondrá en práctica Un proyecto Para hacer atendidos Varios temas De investigación Relacionados Con el tema Del agua Los científicos De Senipalma Identificarán Cultivos Que tienen alguna Tolerancia Al estrés hídrico Y se puede mantener La producción Con menos líquido Relacionado Con el tema De agua No podemos Relacionarlo También con Lo que son Plagas y enfermedades Muchos sabrán Que con excesos De agua Con unas instalaciones De mal drenaje También se suben Las afectaciones Por pudrición Del congollo Por lo cual No solamente Se trata de riego En algunas condiciones De alta pluviosidad Es importante También estar al día Con la red De drenajes Los plagas Del otro lado Se desarrollan Generalmente más En condiciones De más sequía Y por eso También estamos Evolvando Para las zonas Con esas condiciones Las medidas Que pueden ser Más efectivos Para el control De esas plagas Con medidas De control biológico El campo experimental Palmar de la sierra Se fundó Con el propósito De trabajar Con los diferentes Sistemas de riego O sea Su trabajo Principalmente Es Buscar alternativas Que sean Muy eficientes Para producir Palma Con eficiencia En el manejo Del agua Y sobre todo En este tema Porque año Tras año Estamos mirando Que se vienen Efectos climáticos Que hay menos Disponibilidad De agua Y esto Nos está permitiendo En buscar alternativas Para seguir Con la productividad Que tenemos En Palma A nivel nacional Indudablemente Bajo las condiciones De la zona norte Palmera La disponibilidad De este recurso Es muy limitado Principalmente La época De sequía Y hacer Un uso Eficiente De esto Es Uno de nuestros Objetivos Principales En el campo Experimental Y tal vez Por eso Fue que se creó El campo Experimental Con el objetivo De poder Realizar Proyectos De investigación Que le dieran Respuesta A estas necesidades En este momento Nosotros Hemos implementado Diferentes Métodos De riego Y el objetivo De estos métodos De riego Es evaluarlos Desde el punto De vista Técnico Es decir Desde la eficiencia Como tal De la utilización Del agua Sus implicaciones En el cultivo En las plenarias CENIPALMA presentó Cómo desde sus programas Viene contribuyendo A cambios Importantes En el ámbito Productivo Partiendo De una visión General Que se complementa Con el fortalecimiento De los mecanismos De asistencia técnica E instrumentos Innovadores Para calcular Los impactos Ambientales En la producción De aceite De palma La palmicultura Está avanzando En el tema De certificaciones Para lograr Mejores dividendos La producción De aceite Crudo De palma Para Colombia Está del orden De 1.650.000 Toneladas De aceite Esta productividad Esta producción Total La tenemos Desde el 2017 Y estamos Oscilando Alrededor De este nivel De producción Obviamente Con una emisión De ir intensificando Los cultivos Ya existentes Teniendo Hacia futuro Una producción Más alta Pero sobre La misma área Esto significa Que la productividad Media del país Que en este momento Es del orden De 3.5 3.6 3.7 Toneladas De aceite Hectaria Año Tiene que elevarse A 5 toneladas De aceite Hectaria Año Esa es nuestra meta Y donde realmente Necesitamos el compromiso De todos los palmicultores Buscando que los que ya tengan Una productividad alta Porque muchos ya están En esos 5 toneladas O incluso están En niveles más altos Que estos también Siguen mejorando Su nivel de productividad Y que otros que estén En un nivel de productividad Bajo Realmente se comprometen Mucho más Con esa aplicación De mejores prácticas Y en su propio beneficio Por supuesto Bueno Venimos avanzando De forma importante De certificaciones RCPO sin duda Es la más La más consolidada De todas Hoy el 18% Del aceite Producido en Colombia Está certificado RCPO Y juntando otras Certificaciones Como ISCC Y Rainforest Alliance Llegamos al 20% Hoy de producción Certificada De aceite crudo Certificado En Colombia Este año Se entregó Por primera vez El premio Al productor De pequeña escala Con mejor productividad Incrementar Ese aspecto Es uno de los objetivos Estratégicos Sectoriales Y se constituye En un compromiso De cenipalma Y fedepalma Para llevar A los palmicultores A adoptar Las mejores prácticas Agroindustriales Y empresariales En sus plantaciones O plantas De beneficio Realizamos también En esta edición Una primera versión De nuestra Nuestra premiación Al productor A pequeña escala Con más alta productividad Muchos ya conocen La premiación Que tenemos Desde hace mucho tiempo De fotografía Ambiental Y social Y el de la mujer Palmera En esta edición Estamos iniciando Un concurso Para la Premiación Del productor Que tiene más alta Productividad Pero siendo productor A pequeña escala No solamente Evaluamos Su tasa De productividad Sino también Su compromiso Con la aplicación De mejores prácticas Sostenibles Y también Con la trayectoria Que ya tiene Este palmicultor En el sector Palmicultor Federación Colombiana De Ganaderos Fedegán Siempre Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Municipio De sitio nuevo Departamento Del Magdalena Gran potencia Agropecuaria En plena vía De la prosperidad Segundo lugar En gestión A nivel departamental Y 124 A nivel nacional José Manuel Gómez Alcalde Seriedad Y autonomía Feria Ganadera Y Equina Grado A De Sabana Larga La vitrina Vendedora Por excelencia 22 al 24 de noviembre En el Coliseo Rafael Barbo González Organiza Fundación Corporación De Ferias Del Atlántico Apoyan Gobernación Del Atlántico Asoganorte Fedegán Fondo Nacional Del Ganado Asocebú Asoequinos Coolechera Y Clarence Entre otras entidades Los esperamos El sabor de la leche Más rica de la costa Es Coolechera Encuéntrala en bolsa Larga vida Y caja En presentaciones Entera Descremada Y deslactosada Coolechera En familia Respetar su biodiversidad Valorar las acciones Socialmente responsables Encontrar en cada rincón Gente que nos inspira Mejorar día a día Para crecer Eso es orgullo Samario DABON Municipio del Copay Cesar Despensa Agropecuaria Del Valle de Areguaní Estamos trabajando Por la transformación Del campo Y de nuestra municipalidad Doctor José Luis Nieves El Copay En buenas manos Clarence Trae para ti Un nuevo producto Leche en polvo Deliciosa Y al mejor precio Disponible en tu tienda Más cercana Y en los puntos de venta Clarence Tan tuya Como el vallenato Con la mejor leche De la costa Se hacen los mejores yogures Con cereal dulce Y con frutas Los yogures Coolechera Le dan sabor A la calidad Coolechera En familia El sabor de la leche Más rica de la costa Es colechera Encuéntrala en bolsa Larga vida Y caja En presentaciones Entera Descremada Y deslactosada Colechera En familia Señor ganadero Es tiempo de lograr Los mejores resultados productivos Aplique Cacodil B12 Cacodil B12 Estimulante de la producción Y la reproducción Inyecte vida Inyecte sangre Inyecte a sus animales Con Cacodil B12 Otro producto De Vicar Farmacéutica Esta es la casa Totalmente amoblada Del sorteo De fin de año De su rifa regional Situada en la calle 61 Número 46 61 Además un automóvil Renault Sandero Rifa regional Progreso para Barranquilla Hotel Las Brisas Su casa en Barranquilla La atención Y el confort Echa realidad Varios tipos De habitaciones Con aire acondicionado Hotel Las Brisas Mucho más Que un buen hotel Clarence Trae para ti Un nuevo producto Leche en polvo Deliciosa Y al mejor precio Disponible en tu tienda Más cercana Y en los puntos de venta Clarence Tan tuya Como el vallenato Feria ganadera Y equina Grado A De Sabana Larga La vitrina Vendedora por excelencia 22 al 24 de noviembre En el Coliseo Rafael Barbo González Organiza Fundación Corporación De Ferias del Atlántico Apoyan Gobernación del Atlántico Asoga Norte Fedegán Fondo Nacional del Ganado Aso Cebu Aso Equinos Coolechera Y Clarence Entre otras entidades Los esperamos Informativo Grito Costeño El sentir del pueblo Su magazine Con 28 años al aire De lunes a viernes Dos y treinta de la tarde Por Radio Libertad Canal de Oro de Colombia Dirige Alfredo Silva Galván Coolechera La de toda la vida Los invita a seguir viendo Su programa El reportero del campo Este es su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Dos eventos importantes En el mes de noviembre En Bolívar Magangué Cebuino Y sus cruces Organizados por Covazucre Que buena base Igualmente en Sabana Larga La gran feria ganadera Y ahora nuestra tradicional sección Noticampo Con la breve noticia Del sector El séptimo encuentro De Cebuinos Y sus cruces Organizado por Covazucre Será el viernes 15 de noviembre En la sede de Subamás La subasta de Magangué En el sur de Bolívar La subasta iniciará A las tres de la tarde Y será una gran integración Ganadera Y remate bovino Como todos los años Así lo anunció El gerente de Covazucre Gustavo Vergara Rázola Del 22 al 24 de noviembre En el Coliseo Rafael Barbo González Será la Feria Agroindustrial Ganadera y Equina Grado A De Sabana Larga En su versión 44 Organizada por la Fundación Corporación de Ferias del Atlántico Con apoyo de la Gobernación del Atlántico Asoga Norte Fedegán Asocebu Colechera Y Clarenx Entre otras entidades Con más de 1.200 animales De distintas especies Así lo anunció Hernán Yunis Presidente del evento El gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa Y su secretario de Desarrollo Anatolio Santos Han desarrollado un proyecto En el sector rural Para fomentar transformación De la actividad De pequeños y medianos Productores lácteos Incluye mejoramiento de riego Para desarrollo productivo De lato familiar Con eficiencia Del manejo del agua Para el cambio climático Los beneficiarios Son 300 familias De varios municipios Y hasta aquí Nuestro programa El reportero del campo Los esperamos El próximo domingo Aquí por Telecaribe Nuestro canal regional Hoy aquí En la ciudad de Bucaramanga Donde se realizó La reunión técnica De Fede Palma Hasta entonces Con el co-patrocinio de Co-lechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Fedegán Federación Colombiana de Ganaderos Y Lácteos del Cesar S.A. Clarins Tan tuya como el vallenato Hemos presentado El reportero del campo Hecho por gente Que vive Piensa y cree Que el futuro de Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación general Octavio Vargas Jr El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Que hay a orillas Del río Cesar